Las copiosas lluvias registradas durante este sábado en el municipio de Jutla provocaron deslaves en los cerros colindantes con el municipio y el desbordamiento del Arroyo Elvado, dejando como saldo preliminar más de 30 viviendas afectadas por inundaciones, 10 vialidades cubiertas de lodo, pérdida de vehículos y dos comunidades incomunicadas, informó el titular de Protección Civil y Bomberos del municipio de Jutla, Mariano González Uribe. Carga de agua en los cerros, se desbordonaron algunos cerros, se tapearon los claros de los puentes, se empezó a salir el agua hacia las viviendas, al parecer hasta el momento tenemos alrededor de 35 viviendas afectadas, un aproximado de 7, 8 vehículos y 4 o 5 motocicletas aquí en Cabecera Municipal. Afectaciones son calles que se encuentran con lodo. Las comunidades de Los Naranjos y El Estanco se encuentran incomunicadas, ya que se rompieron los puentes que comunican a estas comunidades con la Cabecera Municipal. Las autoridades trabajan en habilitar un camino alterno para brindar ayuda a las viviendas que se encuentran en estas localidades. De acuerdo con las autoridades, no se registró ninguna pérdida humana. En la comunidad de Los Naranjos y El Estanco se encuentran incomunicadas, ya porque se rompió el puente de aquí hacia Los Naranjos, hacia El Estanco, perdón, y se rompió el puente de las truchas que comunica San Miguel con la presa, las piedras. Hasta ahorita no ha habido ninguna víctima, todo ha sido salto blanco en cuestiones de vidas humanas. Están ahorita tratando de abrir un camino alterno para llegar a la comunidad de El Estanco y Los Naranjos. Creo que hay unas cinco o seis casas afectadas en Los Naranjos. Actualmente en el municipio se realizan trabajos de limpieza en coordinación con Protección Civil del Estado, Protección Civil de Ejutla y Protección Civil de Unión de Tula. Señal informativa, Antonio Díaz.